¿Cómo están? Es un gusto adelantarles titulares de mañana viernes 16 de febrero. Plan de contingencia del transporte público para contrarrestar paro del sindicato. Acuerdo de la SODI, la Gobernación y la Alcaldía. ¿De qué va? Les cuento brevemente. Se habilitarán cuatro rutas tipo circunvalación con vehículos privados, algunas busetas, trans Táchira, autobuses de la Guardia, el Ejército, la Gobernación y la Alcaldía. En materia relacionada, piden ejercer contraloría social a líneas del transporte en el Táchira. El constituyente García Serpa lo confirma. San Cristóbal tiene las tarifas más altas del país. Más del tema del momento. Normalidad en las rutas interurbanas y suburbanas que operan en el Terminal de San Cristóbal. Los municipios de frontera con Colombia son los destinos más solicitados. Y la Alcaldía de Junín mejora el servicio de transporte público con 50 unidades. Serán para cubrir rutas suburbanas y una extraurbana. En otros títulos, malos olores por presencia masiva de basura en las calles de San Cristóbal. Esto pese al plan de contingencia de la Alcaldía. Y no se quiten el abrigo porque continuarán los frentes fríos hasta mediados de marzo. Lo advierte el profe Ramón Ostos. Las temperaturas de las últimas semanas han oscilado entre 17 y 20 grados aquí en el área metropolitana. Y en la zona de montaña, entre 8 y 14 grados. En la página de deportes, Deportivo Táchira reaparece ante Lara. Maximiliano Cantera está listo para el debut. Y en sucesos, a tiros mataron en la fría a un comerciante. Y no descartan que incendio en Barrio El Río se haya originado en un horno panadero. Las tres víctimas fueron sepultadas este mismo jueves. Conozca más en las páginas de la impresa y en lanaciónweb.com. La Nación lo dice siempre. Devolvemos el paso a los estudios de Noticias TRT.